Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Vaya estén a verte a mí, no te llamo Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y vuelvo a hablar Y con lo que pensamos hacer, por favor No voy a olvidar, ya me están buscando más de lo normal Todos mis sentidos van bien yendo más Estoy viendo manos y tengo un apuro Despacito, miro respiro y despacito Deja que te diga con salsa al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito, miro respiro y despacito Tú con las paredes de un laberito Y hace que tu cuerpo con tus manos grito Si, sabes que eres tú Quiero levantar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que se quiera de mi boca Tu lugar es favorito Favorito todo el mundo Deja que me sube pasar tus horas de peligro Deja que te acuerdes y no seas conmigo Deja que te acuerdes y no seas conmigo Y para que te acuerdes y no seas conmigo Si te acuerdes y no seas conmigo Lo que sé que estás pensando Lo mismo tiempo intentando Para que te acuerdes y no seas conmigo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa le va a estar buscando de mi mam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sale Pero voy pa' tu amor a ti te cae Pero no tengo risa, yo me quiero dar de viaje Rebesamos llanto y después al baile Pasito a pasito, pa' de suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa represa Yo quería malicia con delicadeza Pasito a pasito, pa' de suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Yo tenía esa belleza, una buena cabeza Pero pa' gustarlo y te doy la pieza Despacito, no respiro tu pelo, despacito Deja que te diga, no estás al oído Me arrepienta cuando si vas a ir conmigo No es así Descubre un beso despacito O las vainas de tu caberito Que se ve tu cuerpo con tus manos, grito Quiero ver la mano, pero quiero ser bonito Quiero enseñarte a mi boca Uno de tus lugares favoritos Cándalo todo estoy Y el cabeza sobrepasada en tus horas de peligro Hasta provocar tus libros Y el camino a mi escondido Despacito Vamos en una playa en la ganchito Hasta que las horas visten a ir vendido Para que mis ellos se queden contigo A lo pasillo A lo pasillo, a lo pasillo Y el camino a mi escondido Y el camino a mi escondido Que se ve tu cuerpo con tus manos, grito Y el camino a mi escondido 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 Despacito Y el camino a mi escondido Y el camino a mi escondido